Ciudadanos de Casper, hijos de tan noble guiña, permitid que os cuente un cuento, un cuento que maravilla. Bienvenidos y bienvenidas a la decimocuarta, decimocuarta ya, entre los dos premios a Sarica. Es un placer estar aquí en Casper y con Asadí, que viendo estos días el material que me enviaron para presentar la gala, la verdad es que se te ponen los pelos de punta del trabajo exquisito y necesario que hacen en Casper. Todos tengo que agradecer a los parqueñados, que esta noche van a ser los protagonistas. Para nosotros ya no solamente representa el dar unos premios, sino que además supone la fiesta anual de la asociación, donde todos nuestros socios, amigos, voluntarios, pues nos juntamos en este teatro para hacer un merecido reconocimiento de los premiados. Es un placer para nosotros entregar el premio Saric al compromiso a la Asociación de la Mujer Casper. Cuando me llamó Miguel, pues, bueno, es que no daba crédito a lo que me decía, digo, bueno, ya hablaremos. Y la verdad es que muy orgullosa toda la asociación, después de muchos años, que llevamos más de 30 años, y en un momento en que la mujer no estaba integrada en la vida social de la ciudad como lo está hoy día, y la verdad es que es un orgullo para nosotras el que nos hayan concedido este premio. Buenas tardes. Vamos a realizar un pequeño ejercicio de terapia grupal. Sí, 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 me apunté a karate. Muy bien, ¿y qué consiguió? Pues, después de mucho entrenamiento, conseguí que me pegaran en el colegio y en el karate. Es un verdadero placer dar el premio Saric a la solidaridad a la asesoría laboral y fiscal a la GES. No colaboramos para recibir un premio. Más que una colaboración, es un voluntariado. Cada uno participa como puede, algunos con tiempo y otros con trabajo. Desde el primer momento hemos colaborado muy a gusto con ellos, porque son gente estupenda y son majísimos, entonces no nos supone ningún esfuerzo. Lo hacemos muy contentas y de ninguna forma esperábamos recibir este galardón. Es un placer, vecina, entregar el premio Saric a la sensibilización a la corporación aragonesa de radio y televisión. En primer lugar, tenemos que decir que lo recogemos con cierto pudor, porque quien realmente debería ser premiado por toda la sociedad son entidades como Asadi, que llevan muchos años trabajando para ayudar a personas y cubriendo un hueco que seguramente, si no estuvieran ellos, pues sería mucho más complicado poder dar esos servicios que llevan y que prestan a la sociedad en muchos ámbitos en los que las administraciones públicas no pueden llegar. ¡Uh! Me está poniendo la cabeza como unos maracas. Ah, pues mire, si se lo doy la cabeza así de la bala, le puedo acompañar cantándole una de machín. Ya está bien. Ya estoy bien. Estoy curado. Es usted fantástica, doctora. Con antes. Es un placer dar el premio Asadi a su trayectoria y dedicación para José Miguel Monserrate, presidente de DFA. José Miguel no ha podido venir, pero Miguel Tena nos va a explicar una cosa. Queridos miembros de la Junta de Asadi, querido presidente y amigo Miguel Tena, con independencia del merecimiento o no del premio Asadi que me habéis otorgado este año, os mostré mi gran satisfacción y la enorme alegría que me produjo. Es un referente muy importante en la discapacidad en Aragón. Es un pionero en aquellos tiempos tan complicados cuando la discapacidad no existía, a pesar de que había personas que sí la tenían, esa discapacidad, y ellos pusieron esas primeras piedras para levantar algo tan importante como es en Aragón, el referente, yo diría que el monstruo de la discapacidad, como es hoy Fundación DEFA, aquel Disminuos Físicos de Aragón. Felicitar a todos los galardonados de esta noche del premio Asadi. La verdad que yo creo que no se da un premio si no se merece, y efectivamente todos vosotros lo merecéis. La verdad que yo creo que no se da un premio Asadi.